... ¿Es difícil en Cataluña ejercer de extremeño? ¿Es difícil? Es difícil, es complicado ejercer a veces, sobre todo porque yo creo que a mucha gente que no hemos nacido aquí le entra el complejo de decir las cosas como son. ¿Es difícil en Cataluña? ¿Es difícil en Cataluña? Yo no, yo soy hijo de una familia muy humilde. Mi padre era trabajador de una fábrica de harina y mi madre era costurera. Y como se pasaba mucha hambre en Extremadura y no había futuro y además tenían que buscar un colegio de ciegos que pensaban que estaba aquí en Cataluña, pues cuando yo tenía 10 años, hace ahora 41, pues nos trasplantamos aquí. Y me trasplantaron a mí desde un pueblo como era Azuaga, en Extremadura, donde yo campaba por mis respetos porque no había coches ni motos ni nada, pues me trasladaron aquí. Y era pues como venir a la selva, pero había que adaptarse a la selva. Y en esas estamos. Y yo estoy muy contento de haber asumido el hecho diferencial catalán. Hablo y escribo catalán con normalidad. Probablemente, pues con mucha más normalidad que muchos de los que luego presumen de ser de la seba, ¿no? Bueno, pero ejerzo de catalán por ahí fuera. No tengo ningún complejo en estar en Madrid y defender el Cava de Cataluña, pero me da rubor cuando algún líder catalán, pues habla mal de España, porque me considero profundamente español. Antes, me decía usted que tenía un recuerdo de la niñez imborrable y es que, siendo muy niño, oía a su madre llorar y que tenía la sensación de que lloraba por usted. Tuve la absoluta seguridad. Yo la primera vez que oí a mi madre llorar fue cuando volvimos de aquí, de Barcelona. Yo tenía cinco años, mi padre y yo, de visitar al doctor Barraquer. Y mi padre le dijo a mi madre que no había nada que hacer con mi ceguera, que era irreversible. Al oír llorar yo a mi madre, que era lo más sagrado como es para cualquier niño, su madre, ¿no? Pues tuve la convicción de que yo era el problema. Pero a partir de ese momento también tuve la seguridad de que tenía que transformar el problema en una solución. Y hacer que un día mi madre olvidase, de alguna manera, que su hijo era ciego. Y hacerla vivir felicidad de éxitos y de logros en la vida. Y desde entonces decidí estudiar con mucho ahínco y sacar muy buenas notas. En realidad yo no sé si estudiaba por saber o más por la alegría que suponía que llegase a mi casa con matrículas de honor. Le vemos que tiene aquí en lo alto de la mesa un ordenador adaptado. Sí, esto es un... Y que usted le repasa los dedos. Sí, yo... ¿Qué hace con él? Pues escribo y leo. Es decir, escribo y leo. Es un mini ordenador. Es un aparato importado por la ONCE. La ONCE, que es como nuestra segunda madre, como la segunda madre para los ciegos. Es decir, la ONCE es algo vital para los ciegos y para otros discapacitados. Y entonces pues aquí lo último que acabo de escribir pues es un soneto que le había prometido a Clara, a la productora del programa y demás. Y aquí lo tengo. Y te lo tiene dispuesto. Si quieres se lo leo. Venga, vamos a ver. Pero no se lo he consultado a ella, eh. A lo mejor... Espero que no se enfade. Bueno, asienta con la cabeza, que sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Es menuda y subyuga por despierta. Clara es su nombre y así es su sonrisa. Es la alegría en persona y con la brisa, prendido vas de ella muy alerta. Ese es el primer cuarteto. Su pequeña figura es una oferta de calma, de trabajo, de ir sin prisa. No la veo, pero al oír su risa te cambia en buen vergel vida desierta. Ese es el segundo cuarteto. Bueno, si pudiera mirar sus lindos ojos y verme en los espejos que ellos son, hallar podría razón de mis pecados. Pero eso es imposible. Y con enojo, por estos versos te pido yo perdón y te ruego los leas sin desagrado. Esos son los 14 humildes versos que yo le he hecho a Clara mientras esperaba el programa. Qué bonito. No sabía también de su dote de poeta. Yo soy un aficionado, justo. Compraba ya muy bien. Me gusta la poesía, me gusta la literatura. Consumo mucho de buena copla española. Tengo una modesta discoteca de unos 6.000 discos, de los cuales unos 1.500 son de cantes hondo, porque me gusta mucho esa. He comprado alguna colección de mobile music, o sea que te sigo. Está en el mundo. Me gusta el jaloteo. ¿Y le han gustado las colecciones de mobile music? ¿Está bien seleccionada la música eso? Sí, y sobre todo tiene buenas grabaciones, está muy bien remasterizada. Y yo tengo un equipo de música razonablemente bueno, ya que no puedo tener coches así que yo conduzca porque no es posible, pues he invertido un poco en tener buena música, tener buena biblioteca, leer, oír música, trabajar, amar a los míos y a todos los que puedo y tratar de hacer felices a la gente. Con su llegada a la dirección general de la ONCE, le dio usted a la ONCE un buerco, dignificó la institución y además creó también la obra social y fue capaz también de abrirse a otros mercados que también eran importantes, grandes superficies por ejemplo, que la ONCE invirtiera para que revirtiera en favor supongo que de todos los asociados. En este país la envidia, que además vamos como muy sobrados de ella, esto como que no se perdona. ¿Es usted quizás también una de esas víctimas de la envidia de este país? Un poco sí, yo adquirí mucha notoriedad pública, entonces pues lo primero que ocurre en este país es que, claro, también hay la cuestión de que nosotros irrumpimos en una serie de sectores que prácticamente se consideraba que los ciegos no podíamos acceder a ellos, por ejemplo, el de los medios de comunicación, el de las empresas constructoras, servicios, el sector financiero, entonces pues al principio todo el mundo quería trincar nuestro dinero, porque habíamos conseguido un éxito económico muy grande y se suponía que los ciegos, pues sí, podíamos tener mucho dinero, pero que en el fondo además de ciegos éramos un poco tontos, ¿no? Es como, si se me permite, sin que tenga ribetes machistas, aquel que se acerca a una señorita que es muy guapa y piensa que además de guapa necesariamente es idiota, ¿no? Y va a por su dote, a por su dinero. Pues yo creo que mucha gente de la que pasó por mi despacho queriendo meternos un gol, ¿no? Pues salió de allí con la sensación de que si se descuidaba le hacíamos penalti, ¿eh? Entonces, irrumpimos en sectores. Eso fue bien recibido por el pueblo en general, pero por algunos que se sintieron competidos por nosotros, pues no les pareció muy allá. Entonces, bueno, pues eso se tradujo en una serie de problemas, de campañas contra mí personalmente y también en que mi notoriedad excesiva, pues quizá causó muchos celos y envidias a nivel interno de la ONCE. También lo padecí eso. Pero yo lo doy por bien empleado porque creo que lo que conseguimos, no yo solo, sino todo un equipo de gente y el entusiasmo de aquella época, pues fue muy importante. Es decir, dignificamos mucha gente, le enseñamos al común de los ciudadanos españoles que nosotros...